Cuando sientas que tu corazón cargado está de tristeza Cuando sientas que nada tiene valor Porque en tu vida hay tanto dolor Levanta tus manos y dale la gloria Levanta tus manos y dale la gloria Amor que es el poder, amor que es la victoria Por los siglos, por los siglos Aleluya, Aleluya, Aleluya Cuando sientas que el mundo te pisoteó Y en una noche te quisieron ver Cuando sientas que todo te decepcionó Y amada en tu vida le dieron valor Levanta tus manos y dale la gloria Aleluya, Aleluya, Aleluya Levanta tus manos y dale la gloria Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya